Acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a CineCuba, el espacio de Jibaravisión, donde usted puede encontrar un material audiovisual de factura nacional. Por favor, acompáñame durante estos minutos de Buen Cine Cubano. ¡Cuba! ¿Me puedes tirar todos los huevos que me de la gana, ¿sabes? Que no me van a hacer daño. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. ¡Que se entere donde Góndio se metió! ¡No, Pepe! Deja, su padre es Lealstein. Me arrepiento de todos mis pecados, pero muero convencido de que la insurrección triunfará. ¡Viva! ¡Que se olvide de vosotros y que no vuelva nunca! ¡Nunca! La propuesta de esta tarde noche, estoy seguro que les traerá muchísimos recuerdos, porque casi cuatro generaciones de cubanos hemos crecido con sus canciones. Me refiero a una de las cantautoras más importantes de este país, Teresita Fernández. Lo dejo con un adelanto. Yo nunca hice canciones ni para triunfar, ni para cantar en teatros, ni para cantar en teatros. Las hice para decir lo que quizás hablando nadie escucha. Yo soy piedra distinta, raíz sedienta, que puedo morir de amor con llama quieta. El 20 de diciembre de 1930 en Santa Clara nació la trovadora, narradora y pedagoga Teresita Fernández, conocida como la cantora mayor. La formación musical de Teresita Fernández comienza en su hogar, y prefirió la guitarra en lugar del piano, porque como ella misma expresó alguna vez, su temperamento no le permitía desarrollarse en ese instrumento, pues le parecía muy aburrido. A los cuatro años, ya cantaba en la emisora radial CMHI de su ciudad natal, en el programa Hora Marta, que dirigía su madre, Amparo García. Es decir, encontró en el marco familiar el ambiente propicio para el desarrollo de sus actitudes artísticas. Buscando dominar el instrumento, se acercó a un trovador para que la instruyera. Así, a los 12 años, conoció a Benito Vargas, un tabaquero y trovador que por las noches se dedicaba a dar serenatas y que le enseñó los acordes esenciales de la guitarra. Pero fue capaz Teresita de animar además fiestas familiares y otras actividades que se desarrollaban en Santa Clara. Aunque trascendió artísticamente con dominio del instrumento y de la composición e interpretación, su formación se debe considerar autodidacta. Lo feo. Porque no sé por qué, entre tantas canciones, ella escogió eso. Y realmente, pues, la hizo famosa. Porque el yuga, y lo voy a decir, no porque está esperando que me dé nada, nada más que lo que me ha dado siempre, que es una amistad sincera, limpia, llena de amor, de amor limpio y sincero. Ha sido... Es mejor que yo. Tiene mejor voz que yo. Canta mejor que yo. Su grupo es mejor que una vieja con una guitarra sorda. Y entonces que el relevo, que es ella, sea mejor que yo, es un premio para mí. Ella nos dejó el corazón lleno de violeta. Y la certeza de siempre estar cerca de ella cuando hagamos buenas acciones. No, 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 no. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Estando cerca del río en un caracol vacío, en un caracol vacío guardé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo, floreciendo para ti. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero, alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor, a las cosas que son feas, ponles un poco de amor, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. Y verás que la tristeza va cambiando de color. Lo único que te voy a decir es una cosa que dice, mi corazón te quiere mucho, muchísimo te quiero yo. Gracias, Pérez. En el panorama de la canción infantil latinoamericana, Teresita Fernández completa el triángulo, cuyos otros vértices están compuestos por el mexicano, Javier Gabilondo Soler, y la argentina, Marielena Guarz. Lo que pocos conocen, es la poderosa obra autoral, para adultos, de Teresita Fernández. Interpretada por grandes de la cancionística cubana, y me estoy refiriendo a Ramón Veloz y a María Luisa Guales. Y el documental se encarga de reforzar precisamente esta tesis, y lo hace a partir de la entrevista propiamente de Teresita Fernández y las intervenciones de Silvio Rodríguez y de Liuba María Evia. Los dejo entonces con este documental, Teresita, y con la invitación a que regrese la semana próxima, que aquí en Cinecuba lo estaremos esperando. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se supone que mucha gente está viendo este documental, entonces una mujer como yo, educadora, que trabaja para niños, esto está feo, pero les voy a hacer el cuento. Yo no fumaba nada, ni tabaco ni cigarro, pero mi papá murió en el asilo con 98 años y que yo le decía, papá, ¿qué quieres que te traiga? Me decía, cómprame el tabaco, entre lo más grande y lo mejor. Y me decía, fuma, fuma, porque claro, esto demora mucho y todo el tiempo que demoraba el tabaco, pues yo le estaba haciendo la visita y jugábamos, un chis, un caño, un pozo, todo eso. Cuando mi papá murió, a él lo enterraron en la tumba de los caballeros de Colón, pero tenía filtración y cuando fui a la exhumación, lo que quedaba de mi papá era un fanguito. Lo recogí con un cartón, lo puse en el osario donde llegué a la casa, estaba sola y yo dije, ¿qué va? Eso más nunca era mi padre, porque mis padres fueron muy buenos los dos. Y entonces cogí el tabaco y ofrecí el humo como si fuera incienso. Pero me acompañó mucho la soledad, me traemos los recuerdos, pero realmente fumar daña la salud. Y esto a lo mejor lo están viendo a los jóvenes, que son los niños que han crecido con mis canciones y quizá muchos niños también. Entonces, delante de los niños no se fuma. La otra cosa, porque en un documental tengo que explicarlo todo, deja que lo hagan uno a ustedes para que vean. Pues se supone que una señora como yo, educadora, debe sentarse así, pero ¿qué pasa? Que estoy tocando la guitarra desde los 12 años y tengo la columna, que este año sobre todo me duele. Que bueno, cuando les duela, se acordarán de mí. Entonces la única forma de descansar la columna y la cervical es haciendo esto. Yo nunca hice canciones ni para triunfar, ni para cantar en teatros, ni nada. Las hice para decir lo que quizás hablando nadie escucha. Yo soy piedra distinta, raíz sedienta, que puedo morir de amor con llama quieta. Me quiero, me diga Dios, si mi alma buena merece estar tan triste, no hay desierta. No quiero saber por qué eres nube que arrastra el viento. Como es tu alma, a ver qué pasa, tu sufrimiento. Lo quiero saber, lo quiero saber, para no tener miedo. Si es solida tu amor, y eso jarasca tu sentimiento. Yo soy piedra distinta, raíz sedienta, que puedo morir de amor con llama quieta. En esa cosa de la canción de adulto, y de que la gente la conociera, había mucho de vanidad. De que conocieran mis canciones. Pero no se conocieron. Y entonces, obligatoriamente, tuve que hacer la cosa humilde, dedicarme nada más que a la canción de los niños. Pero he tenido mi premio. Porque todo lo que me están oyendo ahora, y todo lo que están aquí, son mis niños. Ya tengo tres generaciones, casi cuatro, que han crecido con esas canciones. Y eso, sin validad ninguna, es mi premio. Bueno, la verdad es que yo la conocí por sus canciones para adultos. Y cuando escuché las primeras canciones infantiles de Teresita, me resultaron curiosas. Y dije, mira, también hace canciones infantiles. Ahora, con los años, ha sucedido que las canciones infantiles, han llegado a caracterizar su trabajo y su proyección artística. De tanto éxito que han tenido estas manifestaciones, ¿no? Pero en realidad, a la Teresa que yo conocí, no era una Teresa de canciones infantiles, era una Teresa de canciones para mayores. Ese dar desmedido, sin pensar en ahorita, ni en mañana menos todavía, ese darlo todo, pero de verdad, de verdad, como muchos dicen y no lo hacen, ¿no? Esa necesidad de ofrecer y de vivir intensamente y de exprimir cada momentico, cada sustancia que quede, es su canción de amor también, su llamada canción de adulto. Canciones muy intensas, hablando de su pasión, su esperanza, su fe, su fe religiosa y su fe de vida, su fe en general, ¿no? Esa manera de, ese susto de vivir y esa intensidad de vivir. Y esa manera de reflexionar y de dialogar con el amor, el verdadero amor, el amor que yo sé que ya cuenta y en el que creo profundamente. Con acero de tu alma te has hecho un puñal, que reflejo de luna me vino a clavar en la herida de amor, que en el pecho me abrió tu desdén. Hice mi primer recital en la sala de Arlequín y el segundo lo hice en Teatro Estudio. Y me ayudaron Carlos Ruiz de la Tejera, José Antonio Rodríguez, los Revueltas, Raquel y el hermano. Y ahí fue donde se apareció Bola de Nieve. No sé si fue ahí o en Arlequín, no sé, no tengo memoria de eso. Y me dijo Bola de Nieve, bien, ya usted no canta más así. Ahora va a cantar conmigo y monseñor. Hay canciones hermosísimas de Teresita Flinesca, sentidas y sentidoras con esa sensibilidad tan grande que ella tiene y conserva, lo vemos cada vez que conversamos con ella. Y también, estaba también en esas canciones atijos que estaban anunciando ya una forma de decir, bueno, que no era ni la troba tradicional ni el fili, sino algo que entonces suele suceder en el arte y en las cosas, se le empezó a llamar desde ese momento la troba. Yo me identificaba mucho con ella. Yo siempre he dicho que ella es como que mi antecedente directo, más directo, porque tenemos orígenes muy parecidos. Los dos somos del campo. Los dos empezamos a hacer canciones porque nos dio la gana de hacer canciones, no porque veníamos de familias de músicos o porque alguien nos enseñara. Y yo creo que yo me parecía mucho a ella en ese sentido de que teníamos los mismos orígenes y un poco las mismas aspiraciones. Yo creo que el secreto de que mis canciones les gusten a los niños es que fue mi niñez lo que se reflejó ahí. Pero una niñez muy llena de poesía, muy llena de virtudes, no mía, sino las de mis padres. Este es el forro de la grabadora, que no la tengo porque la perdí. Y entonces todos los amiguitos míos vienen y me regalan un muñequito. Y con eso hice la revista. Esa es la explicación que le hago todo el mamá. Como a mí no me gustan los retratos de los muertos, estos muñequitos son mi mamá y mi papá. Son esas cosas que la gente común y corriente las tiene por basura, pero ni el mejor de los artesanos puede hacer esta piedra. Y esta es la gordita azul, fíjate que es una mañanita. Tiene el ojito y la boquita. Las ramas porque son bonitas. Esto también. Ah, esto lo recogí de la basura. Es un dinosaurio con sus dinosauritos. Esto es un chicle y parece una piedra. Y estoy haciendo otro por allá. Esto es del marro. Esto me lo encontré en la basura y tenía esto abollado, entonces le puse la ceja y es un chinito. Este es el pecado original. Mira, la manzana. Mira, es lo que terminó. Así son cosas que encuentro bellas. Una mujer que dialoga con la naturaleza constantemente, que creció conversando con los animales, tomando agua en los ríos, hasta en los charcos con su padre, haciendo travesuras que no ha dejado de hacer. Que le canta las cosas que nadie le canta, porque ¿quién se le ocurrió decir en una palangana vieja, en un basurero? Eso es más, eso lo hace alguien ahora y tiene que estar construido con tanta magia para que tú le creas eso. Tiene que ser Teresita Fuerte. Mi casa se llama Betania, porque Betania era donde Cristo descansaba, que era la casa de María Magdalena, prostituta arrepentida, Marta, Marta, ama de casa obstinada y Lázaro enfermo. Entonces, si aquí vienen prostitutas arrepentidas, ama de casa obstinada y Lázaro enfermo, pueden entrar, porque mi casa se llama Betania, por eso. pero arrepentido todo el mundo, eso no le va a gustar a mucha gente, pero yo no le he dado con intención ninguna de lastimarlos. El problema es que el rey tenía en la corte el trovador a sueldo y el bufón para que lo hiciera el rey. Pero el juglaro se rebeló contra eso y andaba por los parques, por las plazas. Era pobre, nómada y libre. Y quizás yo no he hecho muchos discos de mis canciones, ni he salido muchos así por televisión cuando era más joven ni nada de eso, porque yo me considero todavía juglada. Maestra ambulante y juglada, pobre, nómada y libre. Me río yo, me río de la gente que a mí no me gobiernan el amor. Me río yo, me río de la gente que mi sociedad nace como yo. Y si cuando me muera se me acaba la canción y a mí pa' que la quiera por menos la lección. Me río yo, me río de la gente que a mí no me gobiernan el amor. me río yo, me río de la gente que en eso si es verdad que mando yo. es una vida vivida sin hacer concesiones al gusto de los demás, a los hábitos de los demás, a las costumbres, a veces equivocadas de los demás, o a las formas de catalogar a la gente, a veces equivocadas de los demás. ella vivió esa vida con una autenticidad artística y personal verdaderamente. Si me muero un día pues lo único que quiero es eso, que recojan un gatito o hagan un bien o un favor, que sean buenos. si mis niños crecen y son buenos, triunfé. La sinceridad en Teresa es como tuétano de su carácter, la autenticidad, la coherencia. Yo siempre he dicho que quiero que me pongan en la tierra a tierra y me tiren semillitas o flores silvestres, así de manera que cuando alguien tenga un dolor y necesite un cocimiento, ¿dónde vamos a conseguir el romerillo? Vamos a la tumba de Teresita Fernández, hierbas medicinales, porque quiero ser útil hasta en el recuerdo, hasta después de muerto. Si tuviera que decir una palabra primero yo diría coherencia, porque una cosa es lo que tú dices que tú eres y otra cosa es lo que tú eres, o lo que tú quieres que la gente piense de ti en una entrevista, en una manera de actuar, en una canción o lo que tú realmente eres. Y si te tengo que decir una sola cosa entre tantas virtudes es la coherencia. Mira, esta es una de las canciones que más me gusta a mí porque en el amor casi todo el mundo dice eres mío, eres mía, el mí, el yo. Pero en esta canción es no puede haber soledad para ti, entonces cuando tú donde está el yo pones el tú hay más amor. me has dicho que me quieres y estoy llorando pudiste gota a gota traerle la dicha a mi corazón me hiciste en el torrente beber de tu alma pura no quiero que estés triste si tu alegría la tengo yo no puede haber soledad no puede haber soledad para ti mientras yo exista no puede haber una tarde tan triste que hiera tu alma que hiera tu alma y te haga llorar yo quiero ser para ti una flor que perfume tu desencanto a la del cine más blanco que ha hecho volar tengo una que me asaltó el año pasado a envejecer porque como tengo a la niña por adentro la niña no había pensado que se iba a poner bien y realmente estoy bien entonces me duelen las piernas igual que cuando era niña tengo dolores en la columna se me están cayendo los dientes pero bueno pero o sea me caiga esta se la voy a poner en ratoncito a ver si me traen regalo tengo que aprender en vez de cuento con ustedes para eso si fue tu encanto si fue tu encanto que